Este es un story time de un momento cuando yo vivía en Canadá hace algunos años. Y esto tiene que ver con los universos paralelos o realidades paralelas que estamos viviendo y que no nos damos cuenta, que no somos conscientes de que estamos cambiando de una realidad a otra. Te cuento esto porque es algo que me pasó, me ha pasado varias veces. Si te interesa conocer más, te puedo dar más ejemplos. Pero este es un ejemplo de algo que viví con mi pareja. O sea, cuando íbamos saliendo del cine en una ocasión, cuando generalmente vamos en el auto y mi pareja maneja, yo no suelo poner atención. Y entonces mi pareja es quien se encarga de estacionar el auto y al salir yo solo le agarro la mano y me lleva derechito al carro. Es un ejercicio que yo he tratado de hacer y tomar un poquito más de conciencia en donde dejo mi auto. Sin embargo, yo siempre me recargaba en él porque yo sé que a él nunca le fallaba su brújula. Él sabe perfectamente dónde estaciona su carro. En una ocasión, saliendo del cine, resulta que el carro no estaba en donde lo había dejado. Por un momento pensamos que lo habían robado y pues estábamos tratando de ver en dónde está y qué había pasado. En cuestión de segundos, empezamos a escuchar varias personas al mismo tiempo, presionando el botón para poder encontrar su auto. Y vimos varias personas preguntando por su auto de la misma manera que lo estábamos haciendo nosotros. Esto entonces nos dejó ver que cuando estábamos nosotros saliendo del cine, en ese momento habíamos cambiado de realidad. Y no nos habíamos dado cuenta, no éramos conscientes, hasta que llegamos al momento de subirnos al auto. Cuando nos dimos cuenta que otras personas estaban experimentando exactamente lo mismo, nos sonreímos y nos quedamos muy conscientes de que tuvimos un cambio de realidad. Y aunque batallamos para encontrar el carro, lo terminamos encontrando, porque pues agarras el control de las llaves y de pronto le picas y estás escuchando en dónde está. Y pudimos encontrarlo y nos regresamos a casa. Pero como este ejemplo, tengo varios otros en donde me doy cuenta que estamos constantemente cambiando de realidades y no nos damos cuenta. Nuestra mente lógica te quiere hacer creer que lo dejaste en otro lado, pasó esto por accidente y no es así. Dime entonces si esto es algo que también a ti te ha sucedido, ya que esto es algo que veo que nos está sucediendo a muchas personas y me interesaría saber si tú has vivido algo como esto. Tengo algunos otros ejemplos más que te puedo compartir. Dime si te interesa y te los comparto.